No, lo que sí hemos hecho es ya preparar el borrador de la moción que vamos a presentar al Pleno. Que vamos a presentar la Junta de Portavoces, que era el único acuerdo que haya adoptado la oposición sobre los grupos parlamentarios, ¿no? O sea, fortalecer todos los grupos parlamentarios de la Asamblea, ya que cada día tiene más complejidad, están muchas transferencias ya concedidas, entonces necesitamos apoyatura técnica y medios materiales y humanos. Entonces, está ya el borrador hecho y lo vamos a presentar mañana a la Junta de Portavoces para que vaya andando esto. O sea, que es el primer trabajo de la oposición el que va a empezar a funcionar, si todos lo aprobamos, en el próximo Pleno. ¿Pero en concreto, que lo pueden hacer? Sí, hay tres cosas. El reglamento ya sabéis que tiene unos medios materiales y humanos. Aquí decíamos que cada grupo, además, que se habilite los medios necesarios para que se imponga de un asesor técnico. Porque vosotros sabéis que, además, que se está todo el día produciendo una legislación copiosa acerca de la autonomía de Melilla, acerca de nuestras instituciones, de la ordenanza propia. Y necesitamos también, pues, una apoyatura técnica, ¿no? Lo mismo que tienen los senadores gobiernos, tienen todos los funcionarios, pues, por lo menos el grupo parlamentario, para que se pueda hacer una buena labor política de oposición. No hace falta, pues, algún técnico que nos eche una mano en este sentido. Y, por lo tanto, aquí habilitamos un técnico en cada grupo parlamentario. También hablamos de que, bueno, pues, se pueda liberar un miembro de cada grupo parlamentario, si quiere, si lo quisiera. Uno por cada grupo parlamentario, si lo quisiera. Bueno, pues, porque también tenemos más presencia física aquí, y, por lo tanto, tenemos más contenido político para discutir, ¿no?, si tuviéramos la presencia aquí. En tercer lugar, ya sabéis que de cada grupo, de dos a cuatro diputados, tenían ante uno auxiliar. Aquí se plantea que tengan dos, uno más, ¿eh? De cinco a ocho, tres. Y de ocho, no adelante, como ahora mismo, cuatro. Y, bueno, y que se fije, en el reglamento pone que se iba a fijar una cantidad económica por grupo, que nunca se fijó, y entonces que se desarrolle. Le pedimos que se desarrolle, ¿no? O sea, se dotará a los distintos grupos parlamentarios de cuánto medio material necesite para el desarrollo de sus funciones. Pues, bueno, pues ya lo veis. Lo que sea de… para infraestructura nuestra, ¿no? Entonces, es eso, reforzar los grupos parlamentarios para que la labor de los políticos, la oposición, pues, tenga más asistencia, ¿no? Tenga más asistencia profesional cualificada. ¿El desarrollo de un reglamento o…? Sí, aquí hay cosas que hay que modificar el reglamento. ¿Pero, ¿todo el grupo de la Asamblea? Todos, todos, claro, todos los grupos. ¿Todo el grupo de la Asamblea? Todos los grupos, todos tienen aquí un grupo… ¿Todo el grupo de la Asamblea? Claro, claro, claro. Si aquí hubiese un legislativo, una asamblea, un parlamento de verdad, pues, como en todos los parlamentos nacionales que hay, la autonómica y demás, que todos tienen su soporte a tener con los grupos. Está diferenciado el ejecutivo del legislativo o del parlamentario. Y entonces, bueno, pues nosotros lo único que queremos es reforzar todo. O sea, todo, cada grupo que hay en esa asamblea que tenga sus medios materiales, en condiciones y humanas, ¿eh? Nada más.